En este caso, como íbamos diciendo, pues ganaríamos uno de experiencia en el track de energía solar. La siguiente manera es completar una cumbre. Para ganar experiencia al final del turno en el que ocurre, cada uno de los científicos que participa en una cumbre, digamos que es esta de Estocolmo, gana para su jugador, uno de experiencia para su compañía, en la fuente energética que coincida con el tema en el que está el científico. Y cada compañía que participa en la cumbre gana uno de experiencia extra en cualquiera de los dos temas de esa cumbre. Por ejemplo, en este caso podríamos ganar uno de deforestación y uno con el verde y uno de fisión fría, o dos de deforestación y con el amarillo, pues, o dos de fisión fría o uno de fisión fría y uno de deforestación. O si eres el jugador verde y tienes las dos cumbres, digamos que tienes las dos, pues te llevarías uno de deforestación, uno de fisión fría y otro a elegir. ¿Vale? Bien. Y por último, el tema de experiencia, que cuando eliges retirar a un científico a tu mano porque otro jugador instaló o construyó un proyecto, tal como dijimos antes, en el que uno de tus científicos estaba trabajando, o por ejemplo, tú estás aquí y llega el amarillo y quieres instalar este proyecto, pues, tú puedes devolverlo a tu mano y ganarías uno en el proyecto, así está. ¿Vale? Bien.